Tengo un paraguas muy grande Que le fascina a mi chica Tiene su tela muy roja Y unas bolitas muy lindas Por eso a ella le gusta Mucho más que su sobrilla Tiene su mango de cuero Y su armadura de alambre Cuando le dice te quiero Solo se cierra y se abre Por eso a ella le gusta Mucho más que su impermeable Paragua lindo, paraguas Que trae mi novia en verano Lo trae siempre en la mano Por si se empieza a mojar Paraguas rojo, paraguas Se empieza a caer la lluvia Cuando te agarra mi novia El que se moja, soy yo El que se moja, moja El que se moja, moja, el que se moja, moja, el que se moja soy yo El que se moja, moja, el que se moja, moja, el que se moja, moja, el que se moja soy yo Tengo un paraguas muy grande, que le fascina a mi chica Tiene su tela muy roca, y unas bolitas muy lindas Por eso a ella le gusta mucho más que su sombrilla Tiene su mango de cuero, y su armadura de alambre Cuando le dice te quiero, solo se cierra y se abre Por eso a ella le gusta mucho más que su impermeable Paragua lindo, paraguas, que trae mi novia en verano Lo trae siempre en la mano, por si se empieza a mojar Paragua rojo, paraguas, se empieza a caer la lluvia Cuando te agarra mi novia, el que se moja soy yo El que se moja, moja El que se moja, moja El que se moja, moja El que se moja soy yo Ahí cae el paraguas ¡Ángelo!